Entonces, vamos señores, vamos, vamos, vamos a los que vinimos, Lemazanda. Vamos a los que vinimos, ustedes saben que el Goldie es un personaje el tipo, de verdad. Es un personaje, a veces uno piensa que él está relajando, pero en parte es de verdad que él se cree toda la cosa que él hace. Entonces, no sé si es posible, o sea, que me perdone el señor si no es así, pero es posible que haya un poquito como de demencia en estos individuos. O sea, hay algunos trastornos, ¿verdad? Ya de nivel, incluso hasta patológico, porque hay cosas que de verdad, mis amados, no son normales. Aquí, en Instagram hizo este live de una hora y pico, no vamos a reaccionar una hora y pico, sino que nos vamos a enfocar en algunos puntitos del live, donde él hace unos comentarios muy, 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 muy interesantes y donde, directa y públicamente, él reta a soporte mi locura. Reta y desafía, pública y abiertamente, a soporte mi locura. Entonces, familia, Dios te bendiga y Dios te guarda. Vamos a ir escuchando. Él comenzó suave, tranquilito, un pianito flow. Rafael Ramírez, esas prédicas de Rafael Ramírez de los años 2007, 2008, en Ministerios Unidos. Tenía un pianito así, como el que estaba sonando aquí. De una manera, poderosamente, en este día, la paz de nuestro Señor Jesucristo, amén, me le bendiga y me le bendiga a través de un hombre, amén, que Dios marcó y una mujer que Dios marcó, amén, desde el vientre de su madre. Amén, ser nombre de Cristo, amén, más que glorificado. Para dar inicio, mi hermano, yo quiero, verdad, ser nombre de Cristo glorificado para aprovechar el tiempo al máximo. Queremos que los seguidores se mantengan pendientes, porque tenemos una palabra poderosa, hermano, que queremos compartir con cada uno de los que están conectados ahí. Olvídese de los perseguidores y olvídese, mi hermano, de lo que estén comentando, de lo que estén poniendo. Olvídese de eso. En los comentarios, me imagino, supongo, yo vi esto en grabación, pero me imagino que la gente le está comentando, le está diciendo, faraón, habla, menciona soporte, porque eso es lo que la gente le vive llenando de ese tipo de comentarios al pana. Entonces, vamos a ver. Esperamos esa muchachada, esa cosa del niño, mi hermano, eso no puede existir en lo patriarca y en lo vidente. Así que, mi amado, gloria a Jesús, estaremos elevando un clamor al Todopoderoso, amén, para así dar inicio. Oigan lo que él dice, oigan lo que él dice, esas son cosas de niño, esas cosas de niño, di que qué sé yo qué, di que que repóndele a fulano, di que que me engano. El tipo es un gante, o sea, yo tengo que felicitarlo, ¿me entiendes? O sea, si yo fuera un ignorante, si yo fuera un loco, si yo fuera un estúpido, yo me voy con ese amague, yo me voy con ese amague, porque lo que él está haciendo es prácticamente diciendo como que eso son cosas de muchachos, no le presten atención a eso. O sea, eso, eso y nada de lo mismo, porque eso son cositas de muchachos, eso, para que yo voy a invertir mi tiempo, di que respondiéndole, di que a soporte. Yo no voy a tener eso, pero, como, verdad, como, 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 como dice el dicho, el que, el que hace siempre tiene el temor de lo que hizo, se le salió más para adelante, en este live, retar públicamente a soporte, como una respuesta moral, como, como más, que lo que, que lo que haga lo que quiera, ya, ¿verdad? Como me cansé, haz lo que tú quieras, y al final, tiene sentido, porque si soporte dice cualquier cosa, y no muestra pruebas tangibles de lo que dice, en el caso de que soporte no tenga pruebas tangibles de lo que él argumenta, entonces sería la palabra de soporte contra la del Goldie, ¿me entiendes? Y ya, y entonces, entonces el asunto cambia radicalmente, entonces, ¿cómo se dice? Amén, gloria a Jesús, a estas poderosas palabras que estaremos compartiendo con cada uno de los que están ahí conectados, amén. Padre, Señor, te honramos, te bendecimos, por muchos años, desde tiempos atrás, hasta el sol de hoy, seguirás de pie para adelante, mi hermano, le he hecho un estrago al diablo en el mundo espiritual, perseverar, mi hermano, amén, profeuri. El, 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 el quiso, el quiso, el quiso predicar, el quiso dar una palabra como de predicación, pero ya el Goldie no hace eso, o sea, ya ni siquiera le sale, al pana ya ni siquiera le sale poder dar una palabra, el tipo tiene que acabar con alguien porque se dio cuenta que al final del día, eso es lo que a él le genera números, ¿me entiendes? Esa es la realidad, señores, lamentablemente es así, lamentablemente es así. Escúchenme con mucha atención. Antes de Nilsson Aneuri, vení con toda la payasada. Vamos a poner a la gente en contexto, aquí está hablando de Nilsson Aneuri, que es otro joven que parte de, era parte de esa confraternidad, que está viendo que esta gente, atento de hacerse viral en Instagram, ¿ok? Este joven Nilsson Aneuri se está dando cuenta y está viendo que los pastores de él, atento a que arrecian contra la gente en Instagram y hacen un trope de video atacando a la gente, le tienen, andan en buen vehículo, le mandan su remesa, o sea, el tipo, lo está viendo, son famosos, la gente los reconoce, le pide fotos, le pide aquello, óyeme, yo quiero ser viral también, ¿me entiendes? Entonces, en su intento de viralizarse, el chamaquito estaba haciendo cosas realmente totalmente indebidas, que ponía un poquito en vergüenza a la confraternidad, esta secta de los rabacucos, ¿me entiendes? La ponía mucho en vergüenza y ellos lo jalaron aparte, eso es lo que él está explicando aquí, lo jalamos aparte, lo reprendimos, pero él siguió, no, perdón, él decidió seguir haciendo los videos a costa de irse hasta de su propia congregación, ¿se entiende lo que se dice? ¿Qué dijo él? Tío mío. Arreci ahí subió un video donde él dice, donde dice Nilsson, que la palabra vacano significa el ano de una vaca. Tío mío, pero qué es esto, pero qué es ciencia, pero qué profundo, pero... ¡Tío mío! Oigan esto, señores, Nilsson dice que la palabra vacano significa la etimología de la palabra vacano, cuando tú le haces una excesis profunda a la palabra vacano, la palabra vacano significa el ano de una vaca. En una reunión que le hicimos a los pastores, le preguntamos a Nilsson, usted dijo en las redes que la palabra vacano significa el ano de una vaca, que él sale ahí en el video, usted lo puede buscar en un video que él está al lado de un corral de vaca. Y dijo, no, porque le pregunté, ¿qué significa esa palabra? Él me dijo, no, yo no sé. Yo le dije, Nilsson, tú no puedes decir nada si tú no sabes lo que tú estés expresando. Me dijo, no, yo no sé lo que dice eso. Le dije, mira, mi hijo Nilsson, Dios te quiere elevar. ELEVAL. Busquen los videos viejos de Nilsson a Neury para que usted vea como Nilsson... O sea, fíjese esto para que usted vea. Porque es que todo tiene su implicación. O sea, sí, ok, es verdad. Él no sabe lo que significa la palabra vacano. Y él dijo un disparate y se inventó un disparate. Pero ¿cuántos disparates no te has inventado tú, Adrián? O sea, los tuyos son más peligrosos. Porque ese disparate es lo que a mí me derriza. Yo me curo. Ay, vacano, el ano de la vaca. Es una cura, es una chelcha. Pero si tú me dices a mí que la Biblia ordena que la mujer se ponga dos faldas. Porque en la visión de Isaías vio a alguien y tenía una falda. Y después tú interpreta que tenía otra falda. Entonces tú me estás diciendo a mí que la Biblia me está ordenando directamente que la mujer tiene que vestir faldas, pero no una falda, sino dos faldas. Y que no importa en el país que viva, no importa en el clima que esté. Esa persona tiene que andar en la calle usando dos faldas. Eso es tan disparatoso y tan ridículo como tú decís que la palabra vaca no viene del ano de la vaca. Eso es igual de absurdo. Pero es peor porque es más manipulador. Tú estás pecando como tres veces ahí. Porque número uno está terribezando la escritura. Número dos está dañando a tu prójimo. Y número tres está haciendo que tu prójimo dañe a otro porque ellos salen a predicar eso mismo. ¿Me entiendes? Al final del día, toda la queja sobre ese joven Nilsson, ese joven Nilsson simplemente es el fruto de una cosecha. Eso es ese jovencito. El fruto de una cosecha. Para yo poder predicar en esta dimensión, yo tuve que pasar un proceso grande, profundo en Dios. Y tuve que atravesar por momentos terribles de persecuciones demoníacas, donde los demonios del mundo espiritual me frizaban. Escucha esto profundo. Cuando hay un llamado de guerra y de dimensión. Y su pastor habló con él. ¿Y qué le digo él a su pastor? ¿Qué le digo él a su pastor? Le digo que él no se... Dice un pana aquí en los comentarios de que, ¿qué tiene la vaca con la parte íntima de una vaca? Para mucha gente, esa parte de la vaca es muy bacana. Sabe que hay gente que tiene un otro atorno, ¿ves? Ni verla. La lascivia de par de gente está en otra dimensión. Iba a parar de hacer el video. Nilsson Aneuri no testificó a nosotros la directiva de la confraternidad. De que él quería hacerse viral. Que él quiere hacerse viral. Y que hay un demonio, que hay un espíritu que lo está atacando. Eso es otro... Cuando tú tengas ese ambiente religioso, tú aprendes a manipular todo. O sea, si es un demonio el que te está haciendo hacer lo que tú estás haciendo, entonces tú no eres como tan culpable de lo que tú estás haciendo porque un demonio. Todo es como... Todo es atribuirlo. Eso es parte de la manipulación religiosa. O legalista, mejor dicho. Todo es atribuirlo a alguna entidad espiritual. Si yo hago algo que aparentemente lo estoy haciendo en rebeldía a mis líderes, entonces yo digo, fue Dios que me dijo que lo hiciera. Y mejor obedece a Dios que obedece a los hombres. Entonces tú justifica tu manipulación. Si hay algo malo que tú hiciste y tú reconoces que fuiste tú que lo hiciste, tú dices, wow, el diablo me tentó. El diablo se levantó contra mí. Tengo uno demonio que me... No, no. Perdón. Al final del día tú estás buscando la forma de quitarte responsabilidad de algo que tú estás haciendo. Y la verdad es, y la verdad, la realidad es, que nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y la única forma de resolver la situación es asumiendo la responsabilidad de ello, no buscando culpables. ...para hacerse viral. Nos confesó a nosotros, Nilsson, a Neury. Nos confesó a nosotros, a nosotros nos lo confesó. Escuchen lo que están ahí conectados. Nos lo confesó a nosotros. Nosotros le dijimos, Nilsson, Dios te va y le va. Le dije, esto es tan profundo que cualquier palabra que Dios puede tomar de tu boca, si Dios quiere hacerla, hacerla viral, Dios la hace viral. Pregúntenle al hijo del diablo de, se metió papá, qué tiempo tenemos en este, en este evangelio, predicando esta palabra. Pregúntele a Soy Rabacuco, ese primo hermano del diablo. Aquí él se quiere consagrar como el papá de, de todos esos tigres. O sea, él entiende que si Soporte hoy tiene un Mercedes por los videos que hace, que si, perdón, Felipe, si Soporte tiene un motorcito, si ellos se hicieron virales en su red y su cosa, fue porque él fue el pionero. Pero como él fue el pionero, él es el que sabe del asunto. Y pregúntele a Rezi ahí, el primo hermano de Bersebú, qué tiempo ellos tienen haciendo los videos a nosotros. Yo no sé lo que tiene, yo no sé lo que tiene esa vaina, ese flow, de ese estilo. Pero eso no le da una risa, man. Yo quiero como concentrado, pero yo me muero de la risa. Recuerden que si quieren destacar algún comentario, aquí podemos estar comentando lo que usted nos ponga o hacernos cualquier pregunta, lo puede hacer por Super Chat. El Super Chat es ese botón con símbolo de moneda que está en la caja de los comentarios. Ahí usted manda un aporte a la plataforma y de igual forma, pues nos ayuda a diversificar aquí el contenido porque vamos a comentar y vamos a hacer contenido con lo que usted nos está enviando. También puede enviarle saludo a gente, todo lo que usted quiera por ahí. Principalmente a mi persona. Te lo digo con atancia, con altive, con propotencia, con arrogancia. No. No. Porque yo sé lo que yo porto y sé lo que cargo y sé lo que manifiesto de parte de Dios. Porque una gracia que el Padre me ha dado me ha dado una revelación profética. no creyéndome el único es que yo soy Padre de Multitudes. Escucha eso. Es más gente, la bacana. Yo soy Padre de Multitudes. Es una movie, el tipo. Es una película, viste. Es una película. Es una película. El Padre me marcó como Padre de Multitudes. Padre de Multitudes. Me marcó el Padre desde el vientre de mi madre. Mi madre, mi madre tenía que estar viva para yo preguntarle ¿y qué es lo que fue que tú diste a luz? El Señor. Tu nivel. Eye, tu nivel de ego. Nivel Dios, oíste. Ego por 10, mi gente. Si eso fuera verdad él no necesitara decirlo. Eso es tan sencillo como eso. Cuando algo de verdad tú no necesitas decirlo tú no necesitas anunciarlo el mundo sabe que es lo que es. Cuando algo realmente verdad y es indudable que es real la gente te la tiene que dar. Fue que lo va a ver lo va a palpar. Todo el que yo sé que es duro yo no lo veo diciendo de que es duro de que yo sí de que usted no lo ve en eso. ¿Me entiende? Usted no ve a alguien que es verdaderamente duro de que en esa chelcha. Se prendió. Jamaya no cansa aquí más. Para preguntarle a mi madre ¿y qué es lo que fue que tú diste a luz? El aire no iba a ser tranquilo porque ya siento que me estoy transformando. Es el día de hoy. Para mí que el nivel de transformación está va a la pal con el nivel de calor que haga porque es cuando ellos están tirando agua por la frente que se transforman. Para preguntarle ¿qué es lo que fue que tú diste a luz? Él quiere que su madre que Dios la tenga en bendición y en paz. Él desea que su madre esté viva no para compartir momentos especiales con su madre no para estar con su madre no para disfrutar a su madre Él quiere que su madre esté viva para preguntarle mami ¿y qué fue lo que tú pariste? Wow pero lo que tú pariste es padre de multitud señores un nivel fuerte hay que orar y mantenerse en Dios para uno no llegar ahí. Porque lo que yo cargo por dentro y lo que porto por dentro no es humano no es normal para tu prensa Entonces hay gente mi hermano que no que espérate que no podían que trataron a Nilsson a Neuri mal ¿Usted sabe por qué a Nilsson a Neuri se le hizo un video porque Nilsson a Neuri los videos que estaban haciendo muchos de ustedes seguidores balsadipócritas ustedes mismos dijeron detengan a Nilsson a Neuri que le va a hacer daño a la confraternidad Usted no veía no veía primero hace un reto directo a Soporte diciéndole si tú tienes algo ahí o sea si ustedes tienen algo ahí sáquenlo a la luz es un desafío obviamente sin mencionar Soporte pero ya si dijo lo de Faraón ya se entiende que a Soporte Soporte está muy decidido en en hacer en literalmente publicar cosas que van a que van a hacerle daño al Goldie literalmente y a toda su estructura toda su confraternidad todo su asunto yo te voy a dar un consejo mi hermanito Soporte un consejo oye lo que te estoy diciendo Soporte un consejo un consejo de corazón Soporte suelta eso en banda por ahora Soporte escúchame bien por ahora mañana no te levante hace un video y y y y a tirar a tirar topa arriba no lo haga de corazón te lo digo no lo haga porque me interesa más tu bien que cualquier otra cosa ahora mismo Soporte tengo tengo un momento muy bonito chamaquito está predicando todos los fines de semana tiene su empresa tiene su gente que lo ayuda o sea el chamaquito está viviendo está en un momento de bonanza ministerial mantente enfocado en eso no te dejes de distraer por este disparatoso del Goldie que ya Soporte ya tú estás en otro nivel o sea tiene que verte así no sé qué ustedes opinan los que están aquí en los comentarios pero ya tú estás a otro nivel hermanito ya tú estás a otro nivel o sea de verdad no te no te en este momento no lo haga en este momento no lo haga llegará el momento llegará el momento donde va a ser idóneo tú haces lo que tú tienes que hacer pero por ahora por ahora en este momento no lo haga Soporte llévate de mí llévate de mí no lo haga ahora mismo ¿me entiendes? es un consejo de un amigo no sé qué ustedes opinan no sé qué ustedes qué ustedes pueden decir sobre esto pero es el consejo que yo le doy a Soporte por ahora dale su banda a eso no te deje provocar ni te deje llevar de eso ¿me entiendes? olvídate de eso por ahora Soporte llévese de mí yo no puedo prenderte aire porque estoy mal pero este calor no lo aguanta nadie míreme entonces Soporte llévese de mí lo otro vestimenta sacerdotal cuando usted vea al jovencito este jovencito no lo aguanta nadie no lo aguanta nadie Gracias.